En realidad les voy a contar con qué sigue, por ejemplo, Daniel Burman, gran director argentino, al cual le debemos, entre otras, la multipremiada Esperiando el Mesías, o la que más me gustó a mí de sus películas Derecho de Familia. Está por estrenar en poquitos días, nada más, el último jueves de marzo. Su nueva película se llama La Suerte en Tus Manos, que van a protagonizar el cantante y actor Jorge Drexler, el uruguayo, sí, y además de él está Valeria Bertuccelli, Luis Brandoni, también Norma Leandro. Bueno, ayer se hizo una conferencia de prensa presentando este nuevo, este próximo estreno, y esto es lo que comentaron con nosotros, Comisión 7. Trabajar con Jorge no fue más novedoso que trabajar con cualquiera de los actores que están en esta mesa. Primero porque con ninguno trabajé, y con todo sentí la misma satisfacción humana de levantarme a la mañana y decir, qué bueno, hoy trabajo con Jules, hoy con Brandoni, con Valeria, con Valeria y Jorge. O sea, es muy importante, porque esto, como al final es un trabajo, es como los compañeros de trabajo que uno tiene en cualquier lado. Contar con actores de los cuales estás contento cuando ves la situación que vas a llegar a desayunar y vas a ver esa cara, es un placer enorme, y tanto con Jorge, Valeria, Gabriela y Luis fue eso, fue pasarla realmente muy bien. Que pueda parecer una mujer que te cambie la perspectiva, es pensarlo un poco más. Pero que estoy cansado de apostar todas las fichas en cada encuentro. Yo no soy un actor, yo hice esta película, estoy encantado, no sé si voy a volver a hacer otra, porque fueran tantas las cosas que se habían alineado en esta película que no veo en el horizonte que eso vaya a producirse de vuelta. Yo lo veo más parecido a componer, a actuar, que a tocar en vivo. En el sentido que componer es sentarte con cierta ingenuidad, como si todo el mundo fuera nuevo, hasta que encontrás la punta de una madeja de verdad y empiezas a tirar de esa verdad chiquita y con muy despacio para que no se rompa el hilo, pero también con decisión y te metes en ese, y tratás de mantenerte dentro de ese carril de verdad. Y con este novio, pensás tener hijos. Ay, por favor, con eso de nuevo no me mando. Tener hijos te completa. Hablás como si fuera un álbum de figuritas, ¿qué te completa? La verdad que fue buenísimo trabajar con Jorge, no sé, enganchamos como muy bien una manera, uno como que encuentra siempre una manera, con cada actor que trabajás es como, es único, no sé, algo que armás ahí, que... Y trabajamos muy bien, nos divertimos mucho, nos reímos mucho, pero lo digo no por solo reírse divertido, sino que encontramos eso, era algo que nos desactivaba muchas veces cuando estábamos como nerviosos, cuando estábamos ante algunas escenas. El humor fue algo que nos ayudó mucho a los dos, me gusta pensar que la suerte existe, porque aparte incluso también de últimas existe la mala suerte, buena suerte y mala suerte, pero que existe. Pero pienso que eso que uno va construyendo, y eso, me gusta mucho pensar que existe. Me gusta mucho el título de la palabra del cuero. Quiero decir, aprovechaste un momento. ¿La suerte en tus manos? No, pero también... Me parece muy lindo a alguien que siente que tiene la suerte en sus manos. Sí. Dino, 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 Dino